¡Woohoo! ¡Woohoo! Come on baby ¿que estamos pulsando? Déjame ver tu cinturita meneando Esa boquita me está matando Amanecemos juntos bailando Y la pista está que quema Tú tienes fuego, tú eres candela De todas las baby, tú eres mi nena Y ese movimiento me acelera Oh hey, oh hey. ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! Oh hey, oh hey. Fast wine, fast wine. Oh hey, oh hey, move your body, move your body.